¡Mirá quién vino! ¡Mirá quién volvió! ¡El mismísimo Sebastián Furman! ¿Qué haces? Ahí saludas. Sigo sin entender las cámaras. ¡Hola! Es muy difícil no mirar el monito. Esta es la tuya. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Estás...? Qué lindo tenerlas de nuevo enfrente. Estás la cara refrescada, ¿eh? Sí. Después de este superviante. Hay que ver cuánto tiempo dura. Por ahí mañana ya se cae todo de nuevo. Pero por ahora está todo como 10 años menos. Está fuerte la Argentina, ¿viste? Está fuerte, ¿eh? Bueno, sí. Estoy muy triste. Listo, lo dijo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cantar? No, me pidieron que toque y toqué. Muy bien. Sí, vamos a cantar hoy. Sí, estoy triste. Estoy triste por todo lo que pasó con la... Lo de la facu. Lo de la facu que me tiene... Aparte, yo soy docente universitario. Ustedes saben. O sea, mi sueldo realmente depende de eso. Sí. Y conozco la problemática de las universidades de hace mucho tiempo porque doy clase hace 12 años. Guau. Y además, digo, también trabajé en varias instituciones públicas que no solo son la universidad. Decirlo. Que dependen de la universidad. Que lo decís, parece... Lo ha contado históricamente. Lo conté siempre. Sí, para ahí. Y me... O sea, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Hoy vi la lista esa de los diputados que votaron. Sí. Que fueron a la UBA. Fueron a la UBA, podés creer. Es alucinante lo que está pasando. Fueron a la UBA. Están sentados ahí porque fueron a la UBA. Para mí... Pero viste que el textual es... Porque son pelotudos los que los votan. Prefiero... En un déficit fiscal. Prefiero morir que votar con el kirchnerismo. Eso es. Claro. Esa es la línea. Hoy escuché a uno, no me acuerdo. Sí, que salió. Sí, que dice... Dijo literalmente... Cortarme una mano. Eso. Bueno, deja. Bueno, deja. Estamos en un... El nivel de discusiones... Es trágico ya. Es trágico. Bueno, tengo acá unos PNTs. A ver. Porque hoy... Sí. Restrena bla bla. Ay, tengo que ir. Sí. Basta. ¿Quién? La gente que no lo vio todavía, excusando a Male... Gracias. No entiendo qué está haciendo. Yo tampoco entiendo, ¿eh? Yo tampoco porque es increíble. Por favor, vaya. O sea, quedan siete funciones aparte. Solamente los jueves vamos a estar en el Metropolitansura. Que es un teatro grande. Felicitades por el Metropolitans. Gracias. Vámonos, blabias. Muy hermoso ese teatro. Pero hay que llevar gente. Así que... Sí. Es ahora. Es ahora. Además, socios y socias de la comunidad tienen 40% de descuento. ¡Montón! Es una bocha. Y si quieren quedar bien con alguien, ya saben, es un planazo, ¿no? De verdad. Risa con asegurada, prometo. Sí. Linda cita también. Prometo. Es linda cita también. Me preguntaron el otro día a una periodista que me hizo una nota y me preguntó... ¿Cómo? ¿Para qué aconsejás? No puedo hablar. No puedo hablar. Ya me pasa también. Vengo de España. Vos pensalo. Mientras suscríbanse, mientras empieza la oración Furman, suscríbanse, háganse socios de esta comunidad porque la radio está por cerrar. Gracias. Ah, ¿estamos en esto también? Estamos en esto. Y también estamos en apagar el aire acondicionado. Bueno, entonces, ¿qué hace la gente que no se asoció todavía tampoco? Viste que ese es el lugar de la vida. Este lugar es terrible. Para que toda la gente sepa. Están perdiendo el tiempo. O sea, la vida se va rápido. Se va rápido. No, pero ibas a decir algo de los bla bla y te dicen... Que me preguntaron esto de si era para chicos. A veces me preguntan esas cosas. Si es para chicos, si es para grandes, si es para citas, si es para mí, si es para qué. Y es para todo, me parece. Ah, mirá. ¿No? Apto a todo público. Apto a todo público. Vienen niños que flashean. Claro. Que nos han dicho cosas muy increíbles después de la función. Acerca de la coherencia narrativa, sobre todo. Y gente muy grande también que flashea. O sea que estamos muy contentos por eso. Por haber hecho una obra que... Que se puede ir con los niños. Sí. Tiene una estructura en tres actos. Ah, claro, claro. El tema es ese. Sí. Bueno, hay coreos. Hay canciones. Es importante lo de las coreos, ¿eh? Hay efecto. Ah, y una cosa medio mística que ayer estábamos haciendo el montaje y abajo estaba montando cha-cha-cha, porque hoy estrena cha-cha-cha también. Ahí. En la misma, en la sala de abajo. ¿Y tenías miedo? Cha-cha estrena. Es cha-cha. La verdad, porque me falta uno. Y también pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, es medio cha, decía yo. Cha-cha. Está acá. Casero y Alberti. Casero y Alberti. Es che. Y el pelado, que no me acuerdo nunca el nombre, que era muy gracioso él, me hacía rir mucho en la escuela técnica. Bueno, nada, ídolos nuestros de esa época. Tenerlos abajo está bueno también. Muy bien. Vayan a vernos a nosotros. Sí, vayan a ver Blablabla en vez de cha-cha. ¿Ira ver a Casero ahora? No, es rarísimo. ¿Ira ver a Casero? Aparte ir a ver Cha-cha-cha, que es raro también, porque a menos que se ayornen, si no, es como raro eso. No, está bastante bien Cha-cha. Sí, pero repetir algo de 30 años atrás, eso es lo que yo me pregunto. Bueno, preguntas. ¿Qué más? Tengo otro PNT, porque también, estando de viaje... Lo que pasa es que si lo vendés como PNT, se va abajo un poco. No avises, vos mandalo. Vos mandalo como un comentario. Como si fuera una cosa... Invitaciones, podés decir. Yo les agradezco tanto. Sí, una sugerencia. Les agradezco esta transmisión de experiencia radial. A mí me pasa que como hace poco aprendí lo que era un PNT, ahora lo quiero decir. No digan, no digan. Bueno. Es de cocina el PNT, ¿no? Sí, se me acaba de venir una ocurrencia magnífica, que es contarles algo. ¿Qué? Que tiene que ver con que se confirmó la función en el Teatro Coliseo de fin de año de la Canción Sin Fin. Ah, ¿en La Plata? No, en el Coliseo de acá. ¿En el Teatro Coliseo? Oh, qué belleza. Que es una locura total, porque es muy grande también y es hermoso. Y yo, lo primero, ¿qué fue lo primero que pensé cuando me dijeron se confirma la función del Coliseo? Es muy grande el teatro. Sí, ¿qué más? Qué suerte, viva. Sí, ¿qué más? ¿La gente vendrá? También. Igual eso, bueno. ¿Lueve ese día? No. Ok. ¿A quién invito? ¿De quién me pongo? Bueno, eso son preguntas interesantes. Y también me acordé que en ese teatro yo iba a ver muchas cosas, desde muy chico. Pero, entre otras cosas, ¿qué iba a ver? ¿Cómo vamos a saberlo? Exactamente. Así lo iban a saber. Total. Vale saber todo. Temporadas y temporadas. Mucho al delutié. Entonces me acordé y dije, wow, este escenario lo vi cuando yo era muy chiquitito. Y ahora vamos a actuar ahí. Así que estamos chochos. Emocionados. Ah, da emoción eso. Sí, tal cual. Sí, ¿no? Como esos espacios. Sí, 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 tal cual. Bueno, me acordé. Ah, pará. Mientras hablamos de todo esto, podemos pedirle a la gente. ¿Qué? ¿Nos quedan 10 minutos? Sí, sí. Los de PNP. Son 10 de PNP y 10 de cosas. Bueno, está bien. Entonces pará. Vamos a hacer canción delivery. Así le damos a la gente un poco de esperanza. Escriban al 114066000 y pidan una canción para algo. Y nosotras se las cantamos. Mirá, acá somos los tres Muppets listes. No, listas para cantar la canción que necesiten. La, 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 la. Como me acordé de Le Lutie, dije, por ahí puedo hablar de Le Lutie. Nunca hablé de Le Lutie. Me parece que no llegamos a hablar. No, hoy no, hoy no, hoy ya no. Dale, genial. Pero un día podemos hacer una columna sobre Le Lutie. Re. Che, quiero agradecer también, ya que estamos mientras esperamos los mensajes, a toda la comunidad argentina de España, sobre todo de Barcelona, de Madrid, de Londres también, que nos recibieron con mucho cariño y nos ayudaron mucho prestando instrumentos. Vieron que esas cosas que de viaje son complejas de conseguir, como bañarse. Ya pidieron baño. Sí, sí. ¿Te quedaste en la casa de oyentes? Nos quedamos en la casa de oyentes. Nos mandaron mucho beso y mucho amor, sobre todo ustedes. Me lo agradecían a mí, pero también en nombre de él. Y ahí yo sé que hay mucha gente allá viendo que por ahí nosotros no nos enteramos. Eso es lo que hablamos antes del aire también, ¿no? Que uno no sabe, o sí estima y sabe que llega la gente, pero cuando te enfrentás con alguien cara a cara que está a 14.000 kilómetros. En la loma del ojete, claro. Y te dice, yo me tomo el subte y vuelvo, me cagándome de risa con la chica. La gente me mira rara porque en este país no se ríe la gente. Muchas gracias. Es emocionante. Es fuerte. Así que sí, mucha emoción y muy lindo. Y gente que, bueno, eso. Gracias. Y las personas que no están suscriptas, que están afuera, suscríbanse. Claro. Nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Vamos, que está por cerrar la radio. Esta noche salgo por primera vez con mi marido de hace muchos años. Sí. Es la primera vez que se anima a salir a una jodita y todo lo que ello implica. ¿Cómo? Porque siempre tuvo miedo a cómo le iba a pegar. Así que... ¿Se van a drogar? Tengo una canción para decirle a mi marido. Que la va a pasar bien. Que Joaquín, que no tenga miedo, que todo va a estar bien. ¿Se van a drogar? Se la va a pasar bomba, bomba. ¿Va a tomar el ácido? Va a tomar, sí, ¿no? Alguna jodita con algo. Porque si no, porque si es la primera vez que sale en su vida. Pobre Ángel, que estuvo internada. Claro, si no, no va a ver que sale. Che, podemos hacer una electrónica acá. Sí, re. Sí, claro. Total. Claro, muy bien, chiqui. O una tipo, ¿cómo se llama? Esta banda de... Ojo que también puede ser una persona que estuvo internada. Y va a tomar cocaína. Claro. Puede ser también. Puede ser. ¿Y tiene miedo por eso? Si no lo dijo, lo vamos a recomponer nosotras y la verdad que mejor lo de las drogas. A ver, ¿qué más? Estoy yendo para Jujuy, al encuentro plurinacional, a ver si es que hacemos una cancioncita. No dijimos nada. ¿Cuándo es? Este fin de semana. ¿Cuándo es mañana, no? Ya directamente. Chicas, me estoy viendo en la pantalla que no adquirí nada de color, absolutamente nada. Es verano, allá no, allá empieza el invierno. Estuve en verano, yo. ¿Estuviste en verano? Sí. ¿Sos Jujuy y lo forman? A ver, ¿qué más? No, de Florinacional. ¿Solo eso dijo? ¿Solo eso? Bueno, me encuentro muy bien. Estoy yendo a vacularme contra el dengue y me doy cuenta que me olvidé la orden de la médica. Y tengo esa HIV positiva, me la tienen que dar, no se consigue vacuna, dale, señora médica. Y da la carta de la HIV, el médico. Con esta canción, deme la vacuna, por favor, aunque me lo lleven la receta. Deme la vacuna, que me olvide la receta. Dale. Y la necesito urgent. Qué bueno, Vale, que estás anotando. Sí. Es la única. Es profesional. Hola, viejas. Hola, Seba. Bueno, yo les pido una canción que diga que no me da más la vida porque tengo como cuatro o cinco trabajos. ¿Ves que está mal ella? Corro para todos lados y así todo la plata no me alcanza, pero soy feliz porque trabajo de lo que me gusta. ¿Pero de qué trabajas? Ay, pues, ¿de qué trabajas? Cuatro o cinco trabajos, corro para todos lados. Qué difícil eso, ¿no? Frases claves. Que te guste hacer lo que haces pero que no te funcione económicamente. Es la vida. Bienvenido. Welcome to life. Hola, viejís. Sí. Hoy es el cumple de mi amiga Manjo. Manjo. Y me gustaría que le hagamos una canción para festejar su cumpleaños. Bueno, pero es el feliz cumpleaños. El cumpleaños, claro, ya existe esa canción. Esa canción existe. Que la podamos cantar igual. Ahora. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla majito, que los cumpla feliz. A ver, ¿qué más? Es lo último y empezamos porque queda muy poco tiempo, chicos. Sí, vamos. Mi nombre es Mariana, soy docente de inglés y necesito una canción para decirle a la sociedad que apoya a los docentes porque, la verdad, yo tengo que ir de un colegio para el otro. Tengo que llevar todos mis flashcards, mi equipo de música, todo. No tengo out. Y la verdad que estoy bastante rota las pelotas de cobrar tan poco. Está rota las pelotas. Sí, sí. Pelotas rotas. Es muy hostil la cuestión con los docentes en este país. Sí, la verdad que sí. Y está cada vez peor. Bueno, chicos, vamos a empezar a cantar. Porque quedan cinco minutos y la verdad que muy buena cita. ¿Qué hacemos? A mí me gusta ver el marido. Dale. Vamos, vamos con el marido. Vamos, con el marido, ¿no? Sí. Ok, chiqui. Ah, pero esta es tipo una... Esta es la de salir, sí. Ok. Vemos, vemos qué pasa. ¿Qué pasó, chiqui? Pará, pará, ¿con cuál vas entonces? ¿Salir o marido? ¿Qué? Marido es salir. Ah, marido es salir, perdón. Marido es salir. Marido es salir, perdón. Nada. Sale conmigo. Comite esta galleta. Dale prueba con una beba. No vas a salir. No vas a salir. No vas a salir. ¡No vas a salir! Pero no era que sí Si vas a salir Al fin Al fin Yo voy con la pena Dale a la galleta Dale a mi marido Me gusta la playa Me gusta Ibiza Con esta parada No paro ni más Pasé ya por acá, pasé ya por allá La pasas bien toda la noche Así Un poco de otra cosa Para fumar No te vas a arrepentir Dale Joaquín Dale Joaquín Joaquín Dale Joaquín Joaquín Que bien La verdad que me dio muchas ganas de drogarme Y dármela en la pera Éxita Éxita esta canción Vamos con la siguiente ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces tenemos Mariana Durelem El docente La vacuna Dame la vacuna Me olvidé la receta Que lo vacunen Que le den la receta O Los cuatro trabajos Y no llevo a ningún lado Bueno La del dengue Vamos con el dengue Dale ¿Qué? El género ¿Qué género? ¿Qué hacemos? Y es complejo el género Para mí es como una salsita Sí, yo pensaba lo mismo Dame la vacuna No sé si tenemos mucho ese género para cantar Pero vamos, vamos con eso Reggaetón Vacuna es reggaetón No, no Reggaetón no nos va a salir Chicas No nos va a salir Qué mala onda Puede ser gracioso también eso Bueno Ahí está Salsa La luna cree que tiene la salsa en lasañas Yo no sé cómo decirle que Que la señora es de Polonia Sí, sí, sí Porque ella tiene Convencida Dame una salsa Vamos Dame una salsa acá en montañas de nieve Cantá la salsa Ahora la vas a cantar vos Ahora la vas a cantar vos No, hija de puta A ver Azúcar Vacuna No puede, no puede Se va a desmayar No, puedo pero Primero se va, después yo Ah, bueno Para encontrarle lo que es el tono Qué lindo Quizás me olvidé Quizás lo encontré Me encanta Es medio Sex and the City Sí El pianito Me gusta Me gusta A ver ¡Vacuna! ¡Vacuna! A la vacuna A ver la vacuna Mamá Dale, Dani Dame la vacuna Dame la vacuna Me olvide la receta Dame la vacuna Me olvide la receta Se viene mucho el dengue Dame la vacuna Me olvide la receta ¡Dengue! ¡Vacuna, carajo! Los mosquitos que no paran de picar Hay que estar atentos a todo eso Antes que venga el calor Que nos va a matar La vacuna Dame la vacuna No olvide la receta No olvide la receta No olvide la receta Tengo mil cosas en la cabeza Olvídense de la burocracia Lo que importa es la salud Lo van a hacer un precio Por apropiación cultural Me encanta el video Ahí está La vacuna Dame la Dame la vacuna Mamá Somos Lucas y yo Son Lucas y vos Dame la vacuna Mamá Se viene el dengue 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 La vacuna Lo bueno de las salsas Que con energía Todo va Con energía Todo va Aunque salga todo mal ¿Pasa qué es eso? Los salvó Furman al final Los salvó Furman La salvó La salvó La salvó Muchas gracias a todos Nos vamos Con esta vergaya Chao Mañana en vivo Sí, claro Como todos los días No, mañana es filiado Porque hay filiado Chao Chao